Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana quedaron en prisión preventiva y un comerciante coyaiquino con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo comunal por su vinculación con un delito de tráfico de drogas que investiga la PDI y el Ministerio Público. Este mediodía se desarrolló la Audiencia de Control de Detención y Formalización en la cual el juez Mario Debo Ojeda determinó aplicar esas medidas cautelares y decretó 120 días de plazo para el término de la investigación. Durante la audiencia, el fiscal Luis González Aracena detalló cómo se gestó este operativo que permitió detener a los tres imputados y decomisar 467 gramos de cocaína. Llegando hasta el restaurante del túnel 689 y donde luego de dicha vigilancia fueron sorprendidos don Héctor Jefferson Herrera, Omar Carabalí Gómez y Enedir Gabriel Valdés Vázquez en el segundo piso del local, específicamente momento en el cual se efectuaba la transacción de drogas. La situación era absolutamente evidente. La droga se encontraba dispuesta en una mesa, estaba una pesa en el lugar, estaba el dinero en una billetera en el mismo y era un comedor reservado especialmente por Enedir Gabriel Valdés Vázquez, toda vez que los funcionarios policiales ante la llegada y haber subido al segundo piso fueron combinados por las meseras del lugar indicando de que don Enedir Gabriel Valdés Vázquez le había indicado que dicho lugar estaba reservado para dos personas y que tenían que retirarse del lugar. Ante la presencia policial, Enedir Gabriel Valdés Vázquez intentó dar aviso a los dos ciudadanos colombianos, momento en el cual se produce la detención. La droga, el dinero y otros medios de prueba que sustentan la acusación y persecución de este delito fueron presentados en el cuartel de la PDI, oportunidad en la que tanto oficiales policiales como fiscales relevaron este importante golpe al tráfico de drogas y la formalización de Jefferson Herrera y Omar Steve Carabalí Gómez, ambos colombianos, y de Gabriel Valdés Vázquez, propietario del restaurante El Túnel de Coyhaique.